Hola pequeños, yo soy Cheche Y yo soy Emanuel Y es un video nuevo para ustedes y para mi también Amigos, pues ya sabemos que antes de la final Está esta bonita reunión llamada Día de muertas Y es donde pues vuelven ahora si que nuestras eliminadas Nuestras muertas, las que se fueron al dragaltar Al dragaltar Y pues la última pasarela amigos Todas bonitas, todas redonditas Todas Empiezan con pasarela Y primero veremos de Vanessa Claudio Que la verdad amigos, se la dijo en la temporada Lo dio todo Trajo buenas outfits para esta pasarela Un besote a Vanessa Y pues en esta ocasión no era de esperarse Que sale con un vestido muy bonito No sé si era para esto Pero el vestido está bonito Creo que el vestido estaba hermoso Pero justo lo que me acabas de decir O sea ¿Qué pedo con su corona? Game of Thrones ¿Y ves tú? Otra temporada Que habla Spoiler alert Va a salir en Game of Thrones México ¿Qué pasó ahí? A mí que no fue en México Fue en México Creo que sí No tiene nada que ver con esa corona Pero bueno La señora porque se la puso Porque puede Porque quiere y porque puede Porque quiere y porque puede Obviamente se van en orden de eliminación Y la primera es Nina Nina de la fuente Creo que es muy Nina Creo que es una señora que va a un velorio Sí porque está muy No quiero decir que está muy X No Pero está Acorde ¿Sabes? Como que no lleva Ni tanto Ni poco Justo Y ya Además el maquillaje Y el maquillaje está Delio Sí Pero bueno Besos a Nina de la fuente Después En orden Nos vamos con Leander Rose La yucateca más La yucateca La yucateca más pocha Pocha Inventada También Guavir, ¿verdad? Pero bueno No, pero Guavir no saca su Su Acento pocho Amigos, ¿sabes? Que me di cuenta Que este capítulo Lo grabaron Siento El mismo día De las fotos de promoción Leander Rose Está en la misma peluca Con la misma flor Creo Y Si solo nace Te trae el mismo maquillaje Ahorita lo vamos a ver Pero entonces ¿Ya sabías que él iba a morir? ¿O hablas nada más Del de entrada? No Por si no te has enterado Las fotos Las toman el último día ¿Ok? Pero bueno ¿Qué te parece un modelito De Leander Rose Igual que el de Nina Nada más Una yucateca Fue un en el que va Muy obvio Sí Pero bueno ¿Sabes? El maquillaje me gustó mucho Porque Daba la ilusión Como de Cadaverita Pero si te acercabas Eran como cosas pegadas No era tal cual maquillaje Es que no me acerqué Yo no fui No me acerqué No viste a su momento Era No sé si eran como Como pedacitos De la tela de su vestido Como de De encaje O si era No sé qué era Pero si se miraba Que era como sobrepuesto Y se miraba Se me gustó Amigos Sigue mis conejitas favoritas Cállate Que cállate Porque Te voy a quemar Amigo Lloras a mí En el capítulo De La Guadalucía Ay no No Te voy a quemar Es cierto Amigo Me encantó algo Que dijeron Que dijeron Si a mesas nos fuimos Si a mesas volvimos Porque en este modelito Nos volvieron a dar Esa fantasía De estar pegadas Y la verdad A mí me gustó mucho Porque ama El pazuchil Y creo que es un toque Muy mexicano Creo que es un toque Muy de Día de Muertos Y su vestido Estaba inspirado No es el pazuchil Por si no te venga Otra noche Ah Ellas a diferencia De Johnny Si se ya se entendió Lo que no les entendí Fue La silueta O sea Sí Les pasó lo mismo Que la piñata Está muy padre Pero Sí No se ven Con figura Pero bueno Creo que me gustó Y me gustó Que estuvieran pegadas Y que por eso No tenían que ser Como tan iguales En su maquillaje Y en su peluca Pero me hubiera gustado más Amigas Y yo La tía Amelia Bueno esa no es tía La prima Amelia ¿Quién? Amelia Amiga Amelia La resuelta No La que era La más Elena Ah bueno Sí Pues bueno Nos da esta fantasía Muestro ambiente Y de negro Así como Alguien así básico Pues bueno Creo que cumplió También en ella Me doy cuenta Que es como que El mismo día Porque el maquillaje Amelia Es el mismo Que fue ahí En el Yo no sé Las fotos Yo tengo este problema Con Amelia Yo no sé Si tiene paperas O por qué Tiene esto aquí Se la atoró La media O sea Pues es estilo Amiga O sea No te gusta La media En la cara No O sea Yo dije Yo el primer día Que la vi Dije Wow O sea Esto es de aplaudirse Tiene paperas Y está grabando La manzara La manzara ¿Qué tal? Bueno amigos Si vienes Solanas Solanas Aquí le va en orden ¿Eh? Sí Ah bueno Y pues es también Con la que te digo Que siento que es del mismo día Porque trae su piel azul Que la trae en su foto Yo aquí la siento Como el cadáver de la novia Sí Así me gustó Me estresa un poquito Sus lágrimas diamantes Pero todo además Creo que está padre Yo no me pondría esa capa Con ese vestuario que traía Porque siento que ya era too much Pero si miraba bien Y me gustó Nada más que te voy a encargar algo Si te vas a pintar la piel Ya se los dijeron No te pintes nada más esto Checa todos los detalles Porque ahorita que vi Que te diste la vuelta Toda la pala blanca Nadie la ayudó amiga Nadie la quiso ayudar Nadie la quiso ayudar Y por último O sea No era pasarela Pero eliminada Pues tu tía Jovita Que la verdad A mí No lo hizo No Trato de defenderla Pero no O sea Fue uno Muy básica Y dos Amigana Esa tela la vendí en París El día de muertos Fue una así De que sabes que No tengo que llevarme Me voy a llevar lo primero Que tengo una calaca puesta Y ya voy a decir Que es el día de muerto Y ya voy a llevarlo a las patas Sentí la pena Pero bueno Y aparte Ya sé que tú no lo has de haber visto Porque no es nada extra Si se van a buscar La audición De Jovita Para la más dura Y su outfit Según yo El saco La capa Era la misma Sabes Su outfit Era como Como el talento de Guajardo O sea Es mucho Pero no lo saben Cómo explotar Y pues ya nos vamos Con las finalistas Amiga Y llega tu tía Guajardo Guajardo Me gustó Me gustó Pero si el tema hubiera sido Trajinala de Xochimilco Hubiera sido excelente Este Si siento que hay esas flores Que parecen más de verdad Siendo artificiales Que se miraban De plástico Alexis Amiga Me paro Me aplaudo Te voy a decir algo Yo no la había entendido A su outfit Hasta que la cámara La ubicó sentada Y yo dije ¡Es un panecito! ¡Sí! ¡Es un pan de muertos! No la había entendido O sea No la vi Así Sin palabras No puedo decir más Porque la amo A mí me encantó El pan de muertos Es esencial En esta cultura mexicana Y en esta tradición Del día de muertos Y regresamos A lo que ella dice Que ella va más allá De lo que piden Y algo que es muy buena Sí Porque pues pan Comida Y la última en salir Es tu tía Sofía Que lo dio todo Amiga Se puso Ahora sí que está El bolcajete Ella Siento que O sea Honestamente No porque diga Que lo hizo mal Sino Yo no sé De qué iba Yo no sé Si iba de muerta Pero a la vez Iba de ¿De qué? O sea No Era mucho Se veía muy bien Se movió Me recordó mucho Al estilo El libro de la vida Más que Coco Pero bueno amiga Eso Bueno Para mí Es lo importante De este capítulo Porque se sentaron A platicar Así con nosotros Y la verdad No me dieron Como salseo No me dieron El tel Que yo esperaba A mí lo que me gustó Es que no sé Si tú viste Un huevo de pascua Que había ahí Había un huevo de pascua Me sentí en revelaciones En el capítulo Sí Este Que pues la señorita Guajardo Traía aquí Lo que decía Muerta Porque muerta Se va a quedar Les digo Se sientan Y hablan De lo que ya habíamos visto Fue lo que no me gustó A mí me hubiera gustado Que dijeran ¿Saben qué? La zona de todas Cuando hicieron esto Y que no lo vieron ustedes Pero pasó esto Y nos seguimos peleando Aunque fuera falso Miren Sí Eso nos faltó Lo único así Que yo rescato Fue el salseo El bufe Que hizo tu tía Jovita Cuando estaba hablando De que Es que yo era un hamster Cuando yo era un hamster Y ahora es una perra Es una perra Educada Y ya le empezaron a preguntar Como ¿Qué fue lo que hiciste Para que Yari Cuéntanos Y Yari dijo Pues que no Yo siento que a Yari Nunca le caí bien Blablabla También a mí me gustó Cuando justamente Jovita estaba diciendo Es que yo soy una Soy una perra Ahora Soy una perra En la cama Y bajaron Pues porque la meas Y algo que sí no vimos Que también nos cuentan Es que Alexis Tuvo este ataque De enojo De desesperación Y quiso como Cederle su lugar De la final A Jobstar Pero pues Sí Pues no se puede Ya saben que Mis redes sociales Siempre salen de ese lado ¿Qué les vienes acá? Denle like a este video Suscríbanse Ahí está el botón Denle click Denle click a la campanita Y déjenos Sus mensajitos aquí ¿Qué opinan? ¿Quién fue su más? ¿Quién les gustó más En esta pasarela? ¿Cuál hubiera sido su top 3? Ok Y pues ya saben Hashtag Alexis Lanz Bye 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 ¡Gracias! ¡Gracias!